El bollero de Berna o bollero de montaña Bernés es un perro muy popular actualmente ya que es un excelente perro familiar que además se desempeña muy bien en algunas labores como búsqueda y rescate y el apoyo en terapias para adultos y niños. Es sin duda un perro excelente en muchos sentidos. Si quieres saber más sobre este perro noble, gentil y afectuoso, no te pierdas este nuevo vídeo de Experto Animal. El bollero de montaña Bernés es un antiguo perro de granja que habitaba en la zona prealpina y parte de la llanura de las cercanías de Berna, Suiza. En esa región era comúnmente empleado como perro guardián, perro bollero y perro de tiro, es decir, tirando de pequeños carros con productos, principalmente leche y derivados. Al principio se conocía a estos perros como Durkbackler. De acuerdo con el estándar de la FCI de la raza, esto se debía a que eran vistos con mucha frecuencia en una posada de nombre Durkbacks de Rikisberg, en el cantón de Berna. Con el tiempo, el bollero de Berna ganó popularidad como perro familiar, de exposición y de trabajo múltiple, debido a su buen carácter y notable belleza. En 1910 se cambió el nombre de la raza y se le empezó a llamar bollero de la montaña Bernés. Hoy en día esta raza es la más popular de todos los perros de montaña suizos y tiene aficionados en diferentes partes del mundo. Debido a su pelaje tricolor, pelo largo y tamaño superior al promedio, este perro es simplemente una belleza. Su cabeza es grande pero guarda excelente proporción con el resto del cuerpo. El pelaje es una de las características más notorias de la raza. Es largo, brillante y lacio o levemente ondulado. El color de base es negro a zabache y presenta marcas de color marrón rojizo y manchas blancas en una distribución particular. El bollero de montaña de Berna tiene una altura a la cruz de entre 64 y 70 centímetros y un peso que ronda los 50 kilogramos. El bollero de Berna es un perro excelente para todo tipo de familias, siempre que tengan un estilo de vida activo y lleno de estímulos que animen a este perro a desarrollar todas sus capacidades, tanto físicas como mentales. Es un perro tranquilo, dentro del hogar, independiente, seguro, dócil y pacífico. Es perfecto para familias adultas pero también para familias con niños. El bollero de Berna disfrutará jugueteando con los más pequeños en sus visitas al pipi can o a la montaña, pero también sabrá relajarse a su llegada al hogar. Es un excelente perro niñera. El pelaje del bollero de Berna debe ser cepillado tres veces por semana. No obstante, en las épocas de muda del pelo, lo ideal es cepillarlo cada día para evitar que nuestro hogar se llene de pelo y suciedad excesiva. Por otro lado, es recomendable bañarle cuando esté realmente sucio, pero de no ser así, lo ideal es bañarle cada dos meses aproximadamente. Este tipo de perro, por su gran tamaño, deberá acudir al peluquero canino si no tenemos una bañera grande en casa. Aunque tienen un temperamento tranquilo, estos perros no se adaptan bien a una vida sedentaria, ya que tienen grandes necesidades de ejercicio. Es básico que puedan realizar tres paseos diarios combinados con ejercicio físico. Por esa razón, la vida en una casa con jardín puede ser mucho más apropiada para que puedan ejercitarse más allá de los paseos diarios. No debemos olvidar que el bollero de Berna es un perro que necesita compañía y afecto. Es un perro muy sociable. Será ideal que pase con nosotros la mayor parte de su tiempo y que pueda relacionarse con otras personas, perros y entornos. Como cualquier perro, es importante socializarle desde cachorro, pero su socialización suele ser fácil debido a su temperamento tranquilo y predispuesto. Aunque suele ser reservado con las personas extrañas, rápidamente pueden llevarse bien si se le trata de forma positiva. El adiestramiento resulta fácil con esta raza si se utiliza el refuerzo positivo. Estos perros pueden aprender un sin fin de órdenes y habilidades ya que son muy inteligentes, por lo que será recomendable añadir a su educación y estimulación diaria juegos de inteligencia y actividades variadas que le ayuden a estar activo mentalmente. El principal problema de conducta que puede sufrir esta raza es la destructividad. Los bolleros de Berna pueden ser perros muy destructivos si no reciben el suficiente ejercicio y la suficiente compañía. Es básico comprender este punto si vamos a adoptar a uno. Además de estos detalles no debemos olvidar que el bolleros disfrutará enormemente en sus sesiones de obediencia básica. Enseñarle las órdenes básicas de obediencia será divertido para nosotros y para él, que se sentirá valorado, estimulado y activo mentalmente. No olvidemos que se trata de un perro muy grande y que la falta de educación y adiestramiento pueden volverse en nuestra contra si no hemos trabajado suficiente en ello. Además, la práctica regular de obediencia y de educación mejorarán sin duda la relación con el humano y nos ayudará a entenderle y a guiarle. El bollero de Berna es susceptible a sufrir enfermedades como cualquier otro perro. Por ese motivo es de vital importancia visitar al veterinario regularmente. Cada seis meses es lo ideal para descartar la aparición de cualquier problema de salud. Los problemas de salud más comunes en el bollero de montaña Bernés son los siguientes. Displasia de cadera, displasia de codo, torsión gástrica, histiocitosis, atrofia progresiva de retina, el choque térmico también es muy común debido al grueso pelaje. Así que hay que extremar precauciones para evitarlo si es que vives en un lugar templado o cálido. No olvidemos otros detalles relativos a la salud como la desparasitación interna y externa, así como el seguimiento del calendario de vacunación. Todos estos detalles te ayudarán a mantener a tu bollero de Berna con un estado de salud apropiado. Su esperanza de vida se sitúa entre los 8 y 9 años. Ahora ya conoces un poco mejor al bollero de Berna. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Escríbelo en los comentarios y recuerda si el vídeo te ha gustado no olvides dejarnos un like y suscribirte a nuestro canal para estar al día de todo lo que compartimos. Hasta la próxima expertos.